Roncando duro, la taquilla 507 Realízame mi sueño por favor Pon el poder que hay en tu sentimiento Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Quién dámelo de amor Y no te olvido ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus vidas por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó DJ Miguel 507 El masacrador Me gusta un colibrí Que me piensas dejar Porque ya junto a mi no te sientes bien No te sientes bien Y yo quiero saber Si algún día volverás Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mi es difícil detener tu decisión Está en tus alas y me quedas O te odas Lo que escucharás Lo que escucharás de mí Guárdame en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan a levantarme Ni mi perro juega el pobo En el día soy silencio En las noches En las noches puro llanto No puede ser el amor que me juraste una vez No puede ser que la promesa ya se te olvidó No fue mi amor Que lo nuestro Que lo nuestro terminará así No puede ser el amor Los recuerdos que me hacen sufrir No puede ser el amor No puede ser el amor Conmigo jugaste Porque nada sentías Mi amor no valoraste Mi amor no valoraste Ya sé que tú fingías Mi amor no valoraste Ya sé que tú fingías Música 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 He esperado tanto, tanto este momento Música Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Música Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago Para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Música Y mi vida se acaba Al ver que tú solo son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Música Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía no estoy a paso Porque sin ti Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía no estoy a paso Aunque todavía no estoy a paso Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más quiero El que te llena de detalles El que finge para ser feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mí te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Para qué desear tus besos Si tus labios no quieres ¿Por qué soñar un amor Que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza En algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor En forma de este niño La cuide con ilusión Tierra mala uno supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala porque no nació En ti En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor Y muy solo me quedé Ay, siempre me pasa a mí Doy mi vida y me la vuelven pedacitos A mi alma me la tienen de cuadritos El amor no es para mí Nunca puedo ser feliz Se porta esquivo conmigo Por una mujer yo vi Todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido Decepcionado De tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando Mi vida entera Puse corazón duro Y esta decisión tomé Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores De mi triste vida Jure que nunca me volvería a enamorar Hoy mis canciones Cortan espinas De aquellas rosas que me querían lastimar Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mi no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No se si volverás No se si volverás Ni muero En nuestra habitación Higo tus pasos Solo tres noches Y ya aparece el musí Cobarde Tu hilo se al causarte llanto Y hoy se que soy feliz Solo contigo No se cuanto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras Oír Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No se cuanto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay, decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti Guardabas Tus credenciales Una foto Y tus cartas Y se escapó esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes Otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que te ha salido Y dime que ha salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Mi baby Si no es así Ven también Y si es así Ay baby amor Si no es así Ven también Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mi Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Quien te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Doña Guardiola Que Dios te bendiga Mi hermano ¿Cómo voy a pedirle Inocencia a tu alma Si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle Pureza a tus labios Si los míos están gastados Tal vez no seas La mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes Después que te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios Para poder juzgar Tu comportamiento Y ahora solo te quiero Para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Y yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Que ni el tiempo Ni nada Los podrán borrar Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Que ni el tiempo Ni nada Los podrán borrar Y no me importa Tu pasado No me importa Lo que hiciste Ni los novios Que tuviste Porque solamente Me interesas tú Y no me importa Tu pasado No me importa Lo que hiciste Ni los novios Ni los novios Que tuviste Porque solamente Me interesas tú Voy a publicar Estos amores Aunque se me caiga El mundo Que sepan ya Que yo doy la vida Por quererla Que mi piel Entrego por tenerla Esta ilusión es grande Pa' este amor El cielo es tan pequeño Tanto yo la amo Que no puedo Más no puedo Callarme Dios mío Me quema Este silencio No sé Si voy A equivocarme Si es un pecado Que le dé un beso Sin tener que escondernos Por favor Perdóname Sé bien Sé bien que tengo Otra persona Que forma parte De mi vida Pero está siempre En mi memoria Esa mujer que ahora Los sueños me domina Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta Se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechiche Tan enamorado Me tiene en sus manos Con las cosas lindas Que me dice Soy esclavo Por completo De sus ojos De tenerla Siempre Siempre Tengo antojo Ser la dueña De mi suerte Con solo saber Que existe Pierdo todo Me hace luchar Una guerra Donde solo Han peleado Los valientes Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta Se me olvida el mundo Ay, aunque muy poco Te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto Pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé Si yo te guste Tan decididamente Estoy aquí A lo mejor Yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas Que te tengo Ya no más Voy a besarte Y no me importa Lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentir Ni duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo La buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato Que me falta a mí Hay una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos nada más Nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor Corazón Yo sería como el viento Libre 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 Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito De ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz Serás la luz de mi destino Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Serás mi amor Serás mi amor Cada segundo De mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo Le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Porque no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Guardaba para ti Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes Fueron más fuertes Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Que si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Con padre Camilo Y su amor Rosana Campo Hoy recuerdo todavía El día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Después de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quería nada contigo Luego pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra Alguien te gustaba Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegué a sentirse En el barrio se mudaba Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga Que me ayudara Aunque tenía otros amores Que me acompañaban Y hoy de todo eso Te juro que me arrepiento También recuerdo Que mi mejor amigo Quería ser tu novio Pero tú del no Y yo de loco Le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara Con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando los precios Que me haría Y tú haciendo cualquier cosa Por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo Te dejé de hablar Por tu día por teléfono Te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Domingo Hernández Y en Cucutá Rafael Rodríguez Y yo Estefan DJ Miguel 507 Roncando duro La taquilla 507